Están pasando cosas con la casetera de verdad que no esperamos, o sea, armamos esta banda, tú sabes bien cómo nació de repente de una idea de, oye, yo que estaba, se podría decir que ya un poco retirado de los escenarios, tras tocar muchos años con los Guardianes del Amor, dije, oye, tengo ganas de regresar, otra vez a tocar algo, vamos a hacer, vamos a hacer cover, vamos a hacer tributos, vamos a hacer canciones, las que nos gusten tocar a nosotros, y empiecé a invitar a, pues a mis compañeros, a Kire Límite, a mi compadre Fede, Caballero, en la batería, que, pues bueno, es hijo, Jorge Caballero, los plebeyos, también para que nos vayan conociendo, actual baterista de Panteón Rococó, este, invité a Paquito López, Yuli, que, bueno, toda la vida en la televisión en que todo el mundo sabía que cantaba muy bien, pero nunca había hecho nada en serio, ¿verdad? Entonces, y este, y, y bueno, Marito, nos juntamos e hicimos este proyecto, pero empezaron a pasar las cosas realmente muy rápido, o sea, como que a la gente le empezó a gustar, nos firmó una, Remes, luego, luego empezamos a sonar en la radio muy pronto, llegamos al número 10 en Billboard, tocamos, hicimos ya un show en la Arena Monterrey, al siguiente mes en el show center, nos invitó a Televisa a fin de año, a tocar en su fiesta de fin de año tradicional, que para nosotros fue un honor, y han estado pasando así las cosas muy pronto, y esperamos, o sea, este sencillo, como te digo, estuvo el de tú, que es un cover que hicimos de Noelia, tú sabes que somos una banda que hacemos covers, en algún momento vamos a hacer música original. Que tienen canción, me imagino. Sí, digo, dentro de la banda hay, hay compositores, y bueno, tanto Kiri como yo, toda la vida tocamos en agrupaciones que, pues que hicieron éxitos originales, ¿no? Pero ahorita nos estamos divirtiendo con lo que estamos haciendo, y esta canción de tú, que es un cover de Noelia, pues llegó a la lista de popularidad muy rápido, esperamos, estuvo en Billboard en lugar número 10, esperamos que con este tema de Edwin, con Edwin Luna, este, superemos este número 8, porque llegó al número 8, tenemos mucha fe, tenemos mucha fe, y ya pronto vamos a ir a Estados Unidos, ya estamos, ya, la compañía ya está preparando las fechas, está preparando la gira, por lo pronto estamos en el Border Fest, en Hidalgo, Texas, con Ramón Ayala, con El Gran Silencio, con este, creo que La Costumbre, con La Leyenda, van muchísimas agrupaciones, el grupo secreto que está pegando durísimo en Estados Unidos también, y bueno, va a ser nuestro primer show de la casetera en Estados Unidos, en la frontera, pero en Estados Unidos, en 3 de abril, para los que nos ven allá, que vayan a vernos, venga. Sí, estamos muy contentos, de verdad que lo que más siento que nos motiva, díganme si me equivoco, muchachos, es la gente, creo que en redes sociales hemos hecho una comunidad bien bonita, donde la gente nos dice también qué le gusta, qué no le gusta, qué es lo que quiere, entonces, nos vamos por ahí, ¿no?, porque el chiste es también que la gente pues esté contenta con lo que estemos haciendo, y también nosotros lo disfrutamos muchísimo, y creo que eso se nota en el escenario, creo que esa es la magia, que realmente, este, es real, es real lo que están viendo arriba del escenario, lo estamos disfrutando, lo estamos gozando, y pues eso se transmite, la energía en el domingo. Bueno, mire, yo cumplí años el domingo, cumplí mis 18 años apenas, ¡ah! ¿Es cierto? Oigan, cumplí 27 años, ya, me estoy haciendo viejita chava, ¿te acuerdas? No, no, no. Estás hermosa. Entonces, esto de Show Center tenía fecha para salir mucho más adelante, y yo, este, cuando fue la presentación del disco de la arena Monterrey, le digo a Germán, a nuestro jefe, le digo, por favor, por favor, que salga por lo menos un sencillo, una canción antes de mi cumpleaños, de regalo de cumpleaños, ¿verdad? Y pues, sí va a salir, digo, sí salió, bien contenta, la verdad, muy feliz, fue un regalazo de cumpleaños, yo estoy muy contenta haciendo música, la verdad que me cambiaron la vida. La verdad es que nos encanta tocar juntos, nos la pasamos súper padre, nos gusta mucho lo que hacemos, hay veces que de repente vemos que está medio raro ahí, este, el baile, pero nosotros arriba, nos divertimos, nos divertimos, y eso se transmite, entonces se empieza y se hace. Traemos nuestra propia fiesta. Exactamente, y eso es bien padre porque, pues nos da mucha energía entre nosotros, estamos bien, y eso se transmite.